Muy buenas a todos, bienvenidos ya más a mi canal, soy José Gourmán y por fin he probado las nuevas fragancias de Zara La colección Vanilla, y madre mía pedazo de colección Eso sí, sí eres amante del dulce porque viene un catálogo de perfumes dulces Que son canelitas en rama Esta vez Zara nos trae cuatro fragancias en las cuales la protagonista es la vainilla Eso sí, algunas de ellas son totalmente unisex y otras son colores de perfumes femeninos Empezamos con Vanilla Vibration que esto yo ya lo he probado en Zara Y es prácticamente... ¿Os acordáis de la colección Weekend de la semana? Pues esto es el martes, Tuesday O sea, claramente es exactamente la misma fragancia Parece ser que le han sobrado un barril y lo han puesto en otra botella Eso no quiere decir que no sea mala fragancia A su vez, esto se le parecía mucho a lo que sería Midnight Shimer de Michael Kors Esta, de toda la fragancia, es la que menos me ha durado en piel Pero ojo, que tampoco creáis que me ha durado dos minutos Me ha durado aproximadamente unas seis horas en piel Aquí nos encontramos con una vainilla con iris Tiene un punto como de maquillaje pero a la vez muy picantoso Porque lleva como cardamomo, lleva algún toque de especia Es una vainilla especiada La verdad es que está muy bien Pero como ya os digo, no es nada nuevo Ya si tenéis Tuesday porque os gusta esta fragancia de Michael Kors Pues esta la verdad es que podéis prescindir Porque la verdad es que no... O sea, no es que no merezca la pena Pero sí que es verdad que si tenéis la otra Esta... La siguiente es Supreme Vanilla Que esta es una de las que más me ha gustado Me encanta ¿Por qué? Porque es un clon O al menos a mí se me parece mucho a una fragancia Que yo estoy totalmente enamorado Lo que pasa es que es carísima Y es un clon de Vanilla 28 de Cayali Esto a qué huele Esto huele a caramelo con vainilla Es súper gourmand Lo mejor de todo es que es una fragancia Que me ha durado más de 10 horas en mi piel O sea, es una fragancia ultra densa Tiene muy buena duración Proyecta aproximadamente entre unas 2 horas Es verdad que la proyección no es su punto fuerte Pero es que me ha durado eternamente en la piel De 10 horas y seguía ahí a ras de piel Pudiendo distinguir la fragancia perfectamente O sea, esto para mí es un aprobado de manual O sea, la verdad es que me ha encantado Y además es que la de Cayali es una fragancia Que estoy totalmente enamorado de ella Lo que pasa es que su precio es bastante alto La siguiente es Hypnotic Vanilla Aquí nos encontramos con una fragancia Que lleva albaricoque, almendras, vainilla O sea, es un combo en total A mí de primera me recordó muchísimo A Hypnotic Poison de Dior Una fragancia que me gusta muchísimo Es de la línea Poison de Dior Es posiblemente la más dulce de todas Pero a su vez en algunos momentos de la fragancia Me recuerda a Vanille Ecstasy de Montal También tiene ese rollo O sea, es como una combinación de ambas Aunque sí que es verdad que tiene un rollo más parecido A lo que sería Hypnotic Poison de Dior Aquí nos encontramos con una fragancia Que dura aproximadamente unas 8-9 horas O sea, que también la duración está bastante bien Dura, proyecta mucho O sea, al igual que Hypnotic Que Hypnotic es una fragancia que proyecta bastante bien De hecho, Hypnotic Poison es una fragancia Que tienes que tener cuidado con las atomizaciones Porque sinceramente es una auténtica bomba Aquí pasa más o menos lo mismo Es una fragancia que proyecta muy, muy bien Durante aproximadamente entre 3 y 4 horas O sea, que es una fragancia que tienes para dar caña tela Eso sí, en mi piel O sea, esto es experiencia propia No sé cómo irá en vuestra piel Pero como ya sabéis y todo lo que me seguís desde el principio A mí lo dulce me dura muy bien en mi piel Y me proyecta bastante bien Así que esta en concreto Me proyecta aproximadamente unas 4 horas En una fragancia que la gente me decía Es que te la vuelo O sea, es que Es una auténtica Te crea un pedazo de burbuja a tu alrededor Que es increíble Y me dura aproximadamente entre 8 y 9 horas Luego después de las 9 horas Se queda muy a ras de piel Y te puede durar hasta el día siguiente Pero lo que es la vida de la fragancia Aproximadamente entre unas 8 y 9 horas Cosa que no está nada mal La verdad es que esta Si te gusta Ignotic Poison Ve a por ella Porque seguramente te guste Y por último Starlight Vanilla Y aquí que me encuentro Esta es una fragancia que Me recordaba algo Y no llegaba a lograr cuál era Sé que La vainilla es muy difícil Que clonea algo Porque la vainilla se usa en muchísimos perfumes Pero sí que había algo Que a mí me recordaba Y buscando, buscando, probando, probando He dado que yo creo Que esto es un clon De lo que sería Vanille Cake De Montal ¿Por qué me recuerda a Vanille Cake? Porque esta fragancia de Zara Me recuerda a una tarta de vainilla A bizcocho Al típico olor de vainilla de repostería Y Vanille Cake Me pasa exactamente lo mismo Es una fragancia que huele a tarta O sea, huele a tarta Huele a ese bizcocho de vainilla A repostería de vainilla Y a mí me recordaba a esto Duración Pues me dura aproximadamente Unas nueve horas Ocho, nueve Hay veces que me ha durado siete A veces que me ha durado ocho Y a veces que me ha durado nueve Depende a lo mejor también Del frío y el calor En calor dura un poquito menos Con clima más templado Y más frío Me dura mucho más Es una fragancia que también Tiene muy buena proyección No tanta como la anterior Tiene una proyección aproximadamente De unas tres horas Cosa que no está nada mal Y deja muy buenas telas La verdad es que Casi todas estas nuevas fragancias De la colección Vanille Tienen muy buen rastro O sea, dejan muy buenas telas No a lo mejor Es una estela kilométrica Pero sí que es verdad Que si pasas Te van a oler seguro La verdad es que Es muy buena colección Para los amantes De lo gourmand Como yo Para los amantes De la vainilla Para los amantes De la perfumería Dulce La gran mayoría O sea Toda esta colección Nueva Son fragancias Para enamorar O sea, son fragancias Que Eh Gustan O sea, son fragancias Que gustan Son muy buenas Por ejemplo Para cenas Para citas Eh También para Eh Salidas nocturnas Son fragancias Muy Muy nocturnas O sea, son para la noche Totalmente Porque por el día A lo mejor pierden Y no son tan Embriagadoras Mejor para la noche Por lo menos Desde mi experiencia Pienso que son más Para la noche La La vida nocturna Por norma general Son dos O sea, son cuatro Fragancias Muy Muy buenas O sea, a mí me han encantado Y la verdad es que Hostia Por fin Una buena colección Gourmán Que yo soy amante De lo Gourmán Así que bueno Muy bien Zara Aunque una de ellas Ya la has sacado antes Has reciclado Pero bueno Se te perdona Pero la verdad es que Por norma general Cuatro fragancias Muy buenas Diferentes Que era lo que buscaba en Zara Cosas diferentes Y la verdad es que Probadla Probadla Y a ver que os parece Y nada chicos y chicas Hasta aquí Mi humilde reseña Ante todo Muchísimas gracias A las chicas de Zara Ya sabéis quienes son La verdad es que Me ha encantado Y estoy pensando En pillarme alguna Pero como tengo Tantas fragancias dulces Pues a lo mejor Es tirar un poco el dinero Porque tengo fragancias Muy dulces aquí Porque es lo que más me gusta Y nada chicos y chicas Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Regálame un like Si te gusta mi contenido Suscríbete a mi canal Y nos vemos En el siguiente vídeo